Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos al segundo encuentro de la asignatura Introducción a la Computación. Les saluda nuevamente Francisco Zambrano, facilitador de la asignatura. En esta ocasión, estimados estudiantes, vamos a comenzar a hablar de la unidad número 2, titulada Sistemas Operativos. Les recuerdo que en la unidad anterior comenzamos hablando de lo que era el computador, lo que era la parte básica interna del hardware, la diferencia que había con el software, y en esta ocasión, como ya hemos hablado, toda la arquitectura, todas las partes internas y externas, tangibles, de un computador y cómo está estructurado, ahora vamos a hablar sobre el software, lo que es los sistemas operativos, en este caso los programas. Tenemos primero que todo que el sistema operativo es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en la computadora. Por eso es más fácil y más importante y fundamental dentro del equipo. Se trata de programas que permiten regular los aspectos más básicos del sistema. Los sistemas operativos más utilizados en este caso vienen siendo Windows, Linux, MS2 y 2. Si vamos hablando un poquito de la historia de los sistemas operativos, en la actualidad el que domina el mercado mundial son los sistemas operativos de Microsoft Windows, pero también existen los sistemas operativos como el software libre de Linux, el macOS de Apple y otros diferentes. También tenemos que el sistema operativo es el protocolo básico de operatividad del computador, que coordina todas sus demás funciones de comunicación, de procesamiento y de interfaz en el usuario. Vamos ahora a hablar un poquito sobre qué es Microsoft Windows, cuál es este sistema operativo tan poderoso a nivel mundial y que domina el mercado mundial. Windows es un sistema operativo desarrollado por la compañía de software Microsoft Corporation que cuenta con una interfaz gráfica de usuario basada en el prototipo Windows, su nombre en inglés. Una ventana que representa una tarea en ejecución. Cada una puede contener su propio menú u otros controles y el usuario puede acceder o alejar usando el dispositivo señalado como mouse. La función principal es servir como puente entre la persona y la máquina, facilitando así la conexión entre ambos. Microsoft empezó con la asociación de Bill Gates y Paul Allen en 1975. que y Allen co-desarrollaron CENIX, una versión de UNIX, y también colaboraron con la intérprete de BASIC para Altair 8800. La compañía fue incorporada en 1981. ¿Qué sucede? Esta compañía Windows o Microsoft Windows, Microsoft Corporation, fue prácticamente un desarrollo entre los años 60 y 70. Más que todo en los 70, cuando estos señores Bill Gates y Paul Allen. Continuando con el orden de ideas, recordemos que esta viene siendo una de las compañías de las empresas más poderosas a nivel mundial, lo que es Microsoft Windows. Viene siendo la que domina el mercado a nivel mundial y, como sabemos, a lo largo del tiempo han salido diferentes versiones del sistema operativo Windows, desde la primera versión hasta la última versión, que fue Windows 11. En la actualidad, pues, se habla del desarrollo de Windows 12, que pronto va a salir a la venta y va a ser, según lo que se dice, una de las grandes innovaciones de esta empresa. Vamos a hablar un poquito sobre los entornos gráficos de uno de los sistemas operativos que actualmente sigue siendo popular, como Windows 7. A pesar de que Windows 7, pues, ya prácticamente es un sistema operativo bastante desfasado y bastante obsoleto. Aún hay personas que lo utilizan mucho en la actualidad y, más que todo, aquí en Venezuela. A diferencia de este, tenemos Windows 10, que viene siendo la versión más avanzada y, digamos, lo de esta, la versión más popular, ya que permite, pues, no solamente que los programas estén de forma clásica, sino también de una manera más moderna, ya que se trabaja por medio de imágenes en el menú. Como se puede observar, en su entorno de escritorio no tiene un gran cambio, pero sí van cambiando algunos botones, como el de inicio y apagado. El menú, pues, sale en un orden alfabético de todos los programas y aplicaciones y carpetas. E incluso, desde su lado derecho, podemos observar accesos directos por imágenes que son mucho más fáciles y más distinguibles. Nada más, este, se pueden distinguir mucho más rápido. Ok. Vamos a hablar ahora de una de las opciones que nos permite Windows, que es la creación de las cuentas de usuario. Tenemos, en primer lugar, que las cuentas de usuario vienen siendo una opción que nos permite a nosotros tener una cuenta en nuestro equipo que permita instalar, eliminar programas, guardar archivos, carpetas. Existen dos tipos de cuentas. Tenemos la cuenta administrador y la cuenta estándar, usuario estándar o limitada. Tenemos, en primer lugar, que la cuenta de administrador es la cuenta principal del sistema operativo. Tiene permisos de ejecutar e instalar todo, incluso borrar todo. Para instalar una nueva aplicación, es necesario hacerlo dentro de la cuenta administradora. Luego, tenemos usuario estándar o limitada. Se distingue al administrador porque principalmente no tiene permiso para instalar programas, pero puede utilizar los programas en el administrador. Además, no tendrá acceso a otros archivos, ni usuarios, ni componentes importantes del sistema. Para crear la cuenta, debemos hacer clic en el botón crear cuenta que según la versión de Windows que se tenga, pero normalmente para Windows 7, la imagen que muestro en la parte inferior de esta presentación de las dos personas era la opción de cuentas de usuario. Ok. Ahora, si hablamos un poquito de las cuentas de usuario en Windows 7, podemos observar aquí cómo era la opción para crear ese tipo de cuentas de usuario. E incluso cuando se creaba la cuenta, ya nos permitía esta serie de opciones, como era de cambiar el nombre de la cuenta, cambiar imagen, cambiar el tipo de cuenta. En fin, una serie de permisologías que nosotros les permitimos a esta opción. Claro, para crear cuentas de usuario deben hacerse obligatoriamente desde la cuenta administrador, ya que es el que permite descontrolar prácticamente todo el sistema operativo. Y se dice que es el dios del sistema operativo. Ok. Temas de escritorio. Para cambiar los temas de escritorio en las versiones de Windows no ha cambiado mucho últimamente. Se puede hacer incluso desde el escritorio haciendo solamente clic derecho con el mouse y automáticamente se nos va a desplegar un menú e ir a la opción de pantalla o apariencia. Allí nos van a aparecer las opciones. Como podemos observar aquí en apariencia y presentación, nos podemos ir a la opción de pantalla que se encuentra acá y hacer los cambios necesarios para colocar lo que es nuestro trema o nuestra imagen. Claro, recordando siempre una cierta de ciertas cuestiones o una cierta cantidad de opciones que nos permitan. Ok. Continuando con este orden de ideas, ya hablamos en primer lugar lo que era el software privativo. ¿Qué es el software privativo? El software privativo viene siendo aquel tipo de sistema operativo que permite pues hacer algunos cambios, pero no tiene grandes libertades al usuario, ya que es un sistema operativo que tiene código cerrado. ¿Qué significa código cerrado? Que su código fuente no puede ser editado y simplemente este código es el que aparece allí. Pero ahora vamos a hablar algo llamado software libre. El software libre viene siendo todo lo contrario, ya que es un sistema operativo que permite modificar, mostrar, mejorar el mismo software. E incluso, observe la definición que traje para usted. Dice, es el software que representa la libertad de los usuarios y la comunidad a grandes rasgos. Significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distinguir, estudiar, modificar y mejorar el software. El software libre es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piensen en libre como libre expresión, no en gratis. En inglés, a veces, en lugar de free software, le decimos libre software, empleando ese adjetivo francés o español, derivado de libertad, para mostrar que no queremos decir que es un software gratuito. ¿Qué quiere decir con esto? Ni siquiera en el español, cuando nosotros decimos software libre, hay que es libre, lo entendemos por gratuito. No, el software libre no es gratuito. Claro, hay una cierta cantidad de libertades que nos permite a mí ejecutar, copiar, redistribuir o distribuir, estudiar, modificar, incluso mejorar ese sistema operativo. ¿Qué sucede? El sistema operativo software libre, pues, fue desarrollado por el señor llamado Richard Stallman, que fue uno de los primeros pioneros con el proyecto GNU Linux. Este proyecto, pues, vino vinculado al software libre y gracias a este señor hoy en día tenemos grandes cantidades de aplicaciones desarrolladas y basadas en esta, digamos, en esta cierta cantidad de libertades, en esta cantidad de pensamiento de software libre de ejecutar un programa, ejecutar un código fuente para la redistribución y rediseño de un software o sistema operativo. E incluso también se viene aplicando a lo que son los programas o ejecuciones existentes. Tenemos ahora, a continuación, uno de los sistemas operativos más populares aquí en Venezuela, que fue desarrollado por talento nacional, llamado Canaima Gene Ulinus. Canaima es un proyecto socio, tecnológico, productivo, abierto, constituido de forma colaborativa por un conjunto de actores de la vida nacional, que incorporan elementos de orden tecnológico, comunitario y estratégico, desarrollado con herramientas y modelos productivos basados en tecnologías de información libres, sustentado en la comunidad Canaima, la cual está constituida por grupos de participación convenientes de diferentes instituciones públicas y privadas, activistas de la comunidad de software libre, estudiantes y ciudadanía en general. ¿Qué quiere decir esto? Que el proyecto Canaima o el sistema operativo de Canaima Gene Ulinus viene siendo un sistema operativo desarrollado por talento nacional. Prácticamente la mayor parte de las personas que trabajaron en el desarrollo de Canaima fueron prácticamente venezolanos, expertos en programación, expertos en la parte de tecnología de la información de instituciones públicas y privadas. Aquellos activistas que nosotros conocemos hoy en día que son los Pro Software Libre. Estas personas pues que dicen y orientan al uso de este sistema operativo en la actualidad, el cual pues a mi opinión, pues es un sistema operativo bastante bueno que no hay que satanizarlo, ni siquiera hay que decir no lo puedo utilizar, me parece que no debe ser por cuestión política, no hay que atildarlo desde el punto político, sino hay que verlo desde el punto pues más productivo para la sociedad y para el usuario. Ok, ¿cómo era el entorno de este sistema operativo Canaima? Este sistema operativo Canaima, como lo podemos observar acá, era un sistema operativo prácticamente basado en muy parecido a Windows, ya que hacia su lado izquierdo tenía el botón de inicio, en este caso el botón Linux o el botón Canaima, el cual me permitía acceder a todos los programas y aplicaciones existentes en el computador. Hacia el lado derecho, en mi barra de tareas en la parte inferior, podía tener lo que era fecha, hora, control de volumen, y en todo el centro tenía el entorno del escritorio, la imagen de fondo e inclusive una serie de vínculos o íconos que me llevaban directamente a una serie de programas. Ok, ahora vamos a hablar de otro sistema operativo libre que es muy popular en la actualidad, conocido como Ubuntu. Ubuntu es un sistema operativo enfocado a la facilidad de uso e instalación, pensado para el usuario promedio. Como por su lema es Ubuntu, Linux para seres humanos. Ubuntu está compuesto de diversos paquetes de software que en su mayoría son distribuidos bajo el código abierto y licencia libre. Este sistema operativo no tiene fines lucrativos, se consigue de manera gratuita y aprovecha las capacidades de los desarrolladores de la comunidad para mejorar sus presentaciones. ¿Qué quiere decir? Este sistema operativo Ubuntu también es un software libre, pero este software libre está pues prácticamente basado en lo que es un software gratuito, que es un software totalmente libre, que puede ser editado, redistribuido y enviado a otros aspectos. En fin, esta serie de cuestiones que tenemos acá de software libre viene siendo bastante importante, ya que Ubuntu pues es un sistema operativo un poquito más desarrollado que el propio Linux can hay. Ok, ¿cómo es el entorno del famoso sistema operativo Ubuntu? Es muy parecido al de Canaima si podemos observarlo. También tenemos un menú bastante llamativo e intuitivo, pero este menú pues como pueden observar, hacia el lado izquierdo nos aparece el botón de menú, el botón de Ubuntu, el cual me permite acceder a todos los programas y aplicaciones, los cuales están en un orden específico con su imagen de ícono. Y también tengo la opción para cambiar los temas, cambiar las presentaciones, color de carpetas, en fin, todas las opciones que me permite el sistema operativo más las existentes en la parte de programación. Bueno, estimados estudiantes, voy a explicarles de una manera más práctica todo lo que son las herramientas de un sistema operativo. Voy a trabajar bajo un sistema operativo Windows 10. Ok, ya en unos minutos le iré explicando esta parte. Muy bien, continuando aquí con esta parte de lo que es el software o el sistema operativo, vamos a entrar a la opción llamada equipo. En equipo vamos a encontrar lo siguiente. Esta opción de equipo vamos a encontrar hacia el lado izquierdo todo lo que es el panel o todo lo que es el explorador de documentos existentes dentro de nuestro computador, como podemos observar aquí. En la opción de equipo vamos a tener el famoso disco C o el disco duro. Hay una manera de conocer el disco duro, su capacidad, haciendo clic derecho sobre él y nos vamos a la opción llamada propiedades. En propiedades nos va a mostrar cuál es la capacidad de almacenamiento de información de nuestro disco duro y qué espacio se está ocupando con el sistema operativo. Tenemos que tenemos un disco duro aquí de capacidad de 237 gigas, el cual está siendo utilizado por el sistema operativo Windows 10 del computador por 140 gigas, lo que nos deja un total de 97,2 gigabay y totalmente libres de espacio, disponibles para crear partición y guardar cualquier tipo de información. Generalmente esta es la parte donde se guarda el sistema operativo. Recuerden que la última vez cuando los hablé les indiqué que había un sector llamado sector cero que es donde se guarda el sistema operativo. ¿Ok? Bien, ya continuamos. Ok, continuando con este mismo de orden de ideas, ahora cambiamos a otra opción llamada panel de control. En el panel de control del sistema operativo Windows, en este caso Windows 10, vamos a encontrar lo siguiente. Como pueden observar aquí, tenemos todos los detalles que tiene nuestro sistema operativo, desde el más simple hasta el más complejo. Tenemos en primer lugar la administración de color, que es una serie de opciones que me permiten a mí ejecutar toda la condición de color con la impresora, centro de accesibilidad, acceso de seguridad a restauración de Windows, Firewall de Windows, Windows Defender, el controlador del mouse, programas predeterminados, reproducción de automática, administración de credenciales, el teclado, centro de movilidad Windows y cuentas de usuario. Ingresemos un momento a cuentas de usuario. Para crear una cuenta de usuario, nosotros ingresamos a esta opción. Como pueden ver, por defecto, aquí tenemos una cuenta llamada EXIC. Esta cuenta es administrador, lo que quiere decir que me va a permitir a mí crear otra cuenta de usuario. ¿Cómo puedo crear mi cuenta de usuario? Pues simplemente buscando la opción que me indica administrar otra cuenta o crear una cuenta de usuario. En este caso, tenemos hacia el lado derecho lo que es prácticamente todo lo que son el menú de opciones para las cuentas de usuario. Vamos a ir a la opción Administrar otra cuenta. En Administrar otra cuenta, vamos a tener una serie de opciones que me van a permitir aquí crear una nueva cuenta de usuario en configuración. Hacemos clic sobre ella y al hacer clic se nos va a abrir una ventana que me va a permitir a mí crear mi cuenta de usuario. Me va a decir que agregar una cuenta, voy a hacer clic allí y se va a abrir la siguiente ventana en la cual voy a tener toda la serie de opciones. Debemos tener un poco de paciencia. Entonces, Windows me va a pedir por defecto para crear una cuenta de usuario en este sistema operativo que ingrese mi dirección de correo electrónico de Windows si la tengo y de allí daré continuar incluso con las instrucciones que les acabo de dar de crear cuentas de usuario y el tipo de cuentas es exactamente lo mismo. ¿Ok? Esto es una pequeña, pequeña opción que quería mostrarles a ustedes. Volvamos atrás. Ok. Saliendo de cuentas de usuario, ahora tenemos la fuente que viene siendo el tipo de letra que se va a utilizar en nuestro computador o dispositivo en el sistema operativo. Como pueden observar, hay diferentes tipos de letras y diferentes tipos de fuentes. Volvamos atrás. Ahora sigamos con características y programas. Las características y programas son todos los programas y aplicaciones que posee el computador o posee el sistema operativo instalado actualmente. Podemos observar que está dividido como en una tabla por nombre de los programas, el editor o a qué empresa pertenece el programa, en la fecha de instalación, el tamaño de dicho programa y la versión que tiene, el mismo. Ok. Continuando con el orden de ideas, tenemos otra serie de aplicaciones como son las de teléfono model, administrador de dispositivo, dispositivos impresoras. No voy a nombrarlas todas, sino las más importantes. Sistemas, barra de tarea de navegación, historial de archivos, opciones de internet, recuperación, solución de problemas, trabajo en carpeta, en fin, varias opciones que me permite el panel de control, trabajar eficientemente dentro de lo que es este sistema operativo Windows. Bueno, mis estimados estudiantes, antes de pedirme de ustedes, les indico que por favor, desde este domingo que pasó, ya tenemos toda esta semana en el proceso de evaluación. Este proceso de evaluación se va a cerrar el día domingo 22 de octubre, así que les agradezco que vayan revisando la actividad y monten a la plataforma, ya que en la siguiente semana, pues, se les dará la nota de la unidad o módulo número 2. Bueno, mis estimados estudiantes, no me queda más decir que despedirme de ustedes, que estén muy bien, que tengan una feliz tarde, nos vemos en el próximo encuentro. Hasta luego. ¡Gracias!